Vámonos a bailar, damas y caballeros, y el tema se llama Si Tuvieras Quedado Vámonos a bailar Sale Aunque suene perro Esta noche Ya nos acompaña, venga, aparece Jay Esta noche, ¿con quién? Sale Échale sabor Toda la familia Vázquez Venga pa' todos los chumiles Ya presente Todos los chumiles Vamos a bailar Sale Que suene perro Esta noche Desde Toronto, Canadá Ya presente Todos los chumiles Unos chumilotes Lampa Guerrero Sale Échale sabor Rivo Todos los chumiles Ya presente Esa noche Ese Terry Toda la ciento seis Que suene perro Vamos a bailar Llegó mi carnal Es indestructible Que suene Dice Llegó ese Juve Ríos El que representa El que representa Todos los indestructibles del sabor Si tú quieras Juan Timor Maryland Dice Que suene perro Que suene perro Que suene perro Él no hace Que suene perro Que suene perro Que suene perro Ya presente Venga para José Si vas a traición Esa noche La familia Pineda Ya presente Que suene perro Con él 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 Él no sabe Que No Serás fiel Échale sabor Y se venga para Toda la familia Álvaro La familia Flores Desde Queens Sale Hasta el Bronx Ya presente Con quien Sale Vamos a bailar Todos los fantásticos De Nueva York Ya presente El maldito Jay Échale sabor Que suene Dice Échale Ese broly La banda de Manhattan Ya presente Esa noche Con él Más chico Sale Todos los chumiles Los malditos Chumilotes Esa noche Que suene Con él Más perro Ese joven Alvarado Que suene Hasta México Desde Queens Nueva York Sale Vamos a bailar Dice Porque todos Dicen ser los mejores Pero los conquistadores Esa noche De la cumbia Sale Que suene Somos los machigones Todos los chiberines Ese récord Que suene Dos mania Vengan para Carlitos Ese Jonathan DJ Luca El Freddy Ese Cumbias DJ Carlitos Mix Ese Raymundo Todos los que faltaron Siempre con quien Sale Te fuiste con él Para ser Su mujer Se llama Él no sabe Si te hubieras quedado Si te hubieras quedado Serás fiel Luzes de colores Esa noche Tus papis chulos Malditos rachitos Ese Buda El Chivo Terry Gasper Smiley Parruco Ese Cobra Que suene Que suene Que suene Que suene Que suene Perro La banda de Guerrero Todo es chino Tatepec Vamos a ver Sale Y vas a traicionarlo Esta noche Llegó la maldita Onda Sin Leyes Ya presente Esta noche Con sonido Sale De los pies Vamos a ver Existen en ti 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 Y vas a traicionar Toda la onda Sin Leyes Ya presente La banda de New Jersey Esa noche Apoyando Como siempre Ese J Que suene Para el J J J J Vamos a ver Que suene Perro Échale el sabor Y se ve a parar Ese yo La muñeca Ese loco El lote negro Broncudo Vamos a ver Vamos a ver Ese puro El Chiripa Caimitos Puro Chimilote Que suene Perro Sale Si te hubieras quedado Si te hubieras quedado Échale el sabor Échale el sabor Y la nostalgia Que duele Mi tema Se llama Un arroz Se marchita Un castillo Se derrumba Hoy sin tu amor Luis Me lo llevo Hasta la tumba Hoy lo dice Tu flaquita Que te ama mucho Y señor Pero el amor Que te hubieras quedado Hasta los reyes Conre en el pecho Que suene perro Esas noches Mari Salazar Sale Dice Venga para Yolanda Hoy nos acompaña Llegó sonido Mister Se con el Para ser Calvatron Hoy nos acompaña Échale el sabor Llegó el invasor De Madison Hoy nos acompaña Sonido Calvatron Que suene perro Esa noche La música Sale Vamos a bailar Ya presente Las mames de mames Todas las fantásticas De Nueva York Venga para esa Stephanie Ya presente Todos los fantásticos Esa noche Que suene Siempre con quien Se va Se va Aquí nomás Aquí nomás Aquí nomás